Hola, soy MateMonster. Bienvenidos a este vídeo de Tú Puedes Todo y más con las mates. ¡Adelante! Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo vídeo tutorial sobre fracciones. En el anterior vimos que era una fracción, que era una fracción equivalente, que era una fracción propia y una impropia. Y esta vez vamos a ver cómo sumar y restar fracciones y la fracción de un número. Y también compararemos algunas fracciones. Empezamos con sumar y restar fracciones. La condición para poder sumar y restar fracciones es que el denominador de ambas fracciones sea el mismo. Solo entonces se podrán sumar o restar. Y para ello, ¿qué se hace? El denominador se deja igual y se suma el numerador. Por ejemplo, un medio más un medio es igual a dos medios. Dejamos el denominador igual y sumamos los numeradores. Otro ejemplo, un tercio más dos tercios es igual a tres tercios. Sumamos los numeradores y dejamos igual los denominadores. Y lo mismo sucede con la resta. Cuatro quintos menos un quinto. Podéis pensarlo. Se deja igual una cosa. Se resta la otra. ¿Cuál es? Pensadlo. Y luego, seguid con el vídeo. Y lo mismo. Dos séptimos más tres séptimos. En el de arriba nos daría tres quintos. Cuatro menos uno, tres. Y en el de abajo nos daría tres más dos. Los numeradores se suman cinco y los denominadores se dejarían igual. Cinco séptimos. En este ejemplo, si tuviéramos que esta pieza de puzle es un entero, esta por lo tanto sería un medio respecto de esa. Esta sería un cuarto. Esta un octavo. Y esta otra sería tres cuartos. ¿Qué sucede? En esta suma se dejaría igual los denominadores y se sumarían los numeradores. En esta lo mismo. Y aquí, ¿qué sucedería? Que es donde viene lo interesante. Si tenemos un medio más un cuarto, hemos quedado que una fracción que tiene, dos fracciones que tienen un distinto denominador, no las podemos sumar. Entonces tenemos que conseguir que tengan los dos el mismo denominador. Y para eso podemos buscar el múltiplo común a ambos. Dos y cuatro, un múltiplo común es cuatro. Cuatro. Entonces esta fracción, un medio, es equivalente a dos cuartos porque multiplico por dos y multiplico por dos. Y ahora ya dos cuartos si puedo sumarla a un cuarto y me daría tres cuartos. Y aquí, ¿qué me sucedería? Que teníamos una fracción que son tres cuartos más un medio. Y de nuevo, un medio la transformamos para que tenga de denominador cuatro. Y sería dos cuartos. Y ahora sí que podríamos sumarla. Tres cuartos más dos cuartos daría cinco cuartos. Aquí también podéis que un cuarto más tres cuartos es igual a cuatro cuartos, que es igual a un entero. Y un cuarto más un cuarto, dos cuartos, que es igual a un medio. Se deja el denominador igual y se suma el numerador. Para comparar fracciones en la recta numérica, lo más importante sería si tienen el mismo denominador. Y sería lo más práctico. En este caso tres quintos estaría aquí y seis quintos estaría allí. Pero cuando hay dos fracciones que tienen distinto denominador, habría que hacer o buscar dos fracciones equivalentes a estas que tuvieran el mismo denominador o representarlo en la gráfica. Para ello habría que dividir en este, un quinto indicaría ahí. Pero para el tres cuartos, dos tercios tendríamos que dividir el entero en tres. Y dos tercios estaría situado aquí. Veríamos por tanto que este número sería mayor, pero solo representándolo. Sería más conveniente obtener fracciones equivalentes para ello. Vamos allá con la fracción de un número. La fracción de un número sería dos tercios de doce. Quiero, tengo doce bolas y necesito saber cuántos son dos tercios de las bolas, porque las tengo que meter dentro de unos cilindros. ¿Cómo lo haría? Pues repartiría primero doce dividido entre tres. Y después, para saber qué cantidad me da, multiplicaría por dos, porque son dos tercios. Y entonces doce dividido entre tres, multiplicado por dos y me daría ocho. Así se averiguaría la fracción de un número. Si tenemos tres quintos de veinte, lo mismo, veinte dividido entre cinco, multiplicado por tres y me daría doce. Y así obtendríamos la fracción de un número. Y esto es todo por hoy. Adiós chicos, hasta la próxima.